Hola a todos, bienvenidos a Anvil, estoy en esta ciudad nada más para probar un punto, a cierto avance de tus historias, de tus misiones de gremio de magia y de gremio de pelea, una forma de iniciar la siguiente misión fácil es venir a una de las ciudades, sobre todo esta, Anvil, o en alguna ciudad de DLCs que tenga gremio de magia y de batalla, porque no vas a tener que preocuparte por la ciudad, porque no sepas donde seguir la misión, aquí siempre te van a invitar, si es que ya cumples con los requisitos, así que hoy vamos a hacer una misión del gremio de magia, creo que seguimos en gremio de batalla, no me importa, hagamos gremio de magia, muy bien, ya tradujeron el siguiente libro, pero estos libros están influenciados por Shogarath, el dios de la locura, y Balaste no está pasando muy buen rato, pero bueno, vamos a buscarla, Balaste está en Marbuk, King Hall, en Marbuk, muy bien, no me van a llevar, así que voy a tener que ir a pata, a pata, bueno, a pie, pues vamos para ahí entonces, en esta ciudad, pues, las misiones diarias de gremio de magia están por aquí, se aceptan en esta, en este tablerito de ahí, que está ahí, misión diaria, y se ve en mi compás, en mi brújula, perdón, pero la importante es la que nos dan cada ciertos niveles, y pues sí, una disculpa en los capítulos anteriores, que yo estaba casi seguro que hacer las misiones de gremio de magia y de pelea te daban un skill point, pero no es el caso, no, no lo hacen, voy a verlo desde aquí, guild, eh, show on map, eh, que mugre ciudad es esta, ok, Marbuk, bueno, pues vamos a Marbuk entonces, ya la tengo descubierta, estaba en donde, en Ripper's March, ¿por qué no me fijé en qué zona? Van a Valtor, ¿no? En Gratwood, en Grinshade, ah, sí, es en Grinshade, muy bien, eh, vamos a venir para acá entonces, sí, las misiones del gremio de magia y de pelea no dan skill points, como yo creía, te dan un anillo, te dan, eh, las gracias, jeje, y no, salvo, bueno, ya veremos al final de la misión de gremio de magia, sí, 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 sí nos interesa, bueno, si encontramos, este, un punto en el que nos pueden dar dos, uno o dos skill points gratis, pero ya veremos eso más adelante, mientras viajamos a Grinshade, vamos por el siguiente libro que tiene Shogorath en sus manos, Shogorath es el pequeño príncipe daédrico de la locura, que no nos la va a hacer pasar muy, este, bueno, muy bien, o tal vez sí, bueno, no, la verdad es que en el, es que en el capítulo pasado, no me convirtió a ninguno de los acólitos en un Deidra, yo quería pelear contra un Deidra, pero bueno, Balast está aquí, vamos a ver qué tiene que decirnos, aquí estás, Balasté, ok, necesitan mi ayuda, tiene, dice que hace este proceso muy, muy, este, es una tortura para Balasté, pero bueno, la idea es que es Shogorath, así que no debes de estar esperando algo menos, en algo menor, Shogorath siempre hace las cosas complicadas, pero bueno, vamos para allá, me vas en un portal, como siempre, portal, portal, no, por ahí donde está el libro, tengo que leer el libro, el libro está atrás de ella, muy bien, este es el libro que habíamos agarrado en el capítulo anterior, y algo acaba de pasar, sí, me llevó al circo de, de los asesinatos amistosos, no, cheerful, sí, es agradable, ¿no? no, cheer, saludar, sí, agradable, digamos que así, muy bien, eh, todas estas misiones son en Shibren Isles, que es la, el plano de Oblivion de Shogorath, así que, pues estaremos viendo que todo este estallino de locura, ¿me van a dar el Wabajack otra vez? no, ¿verdad? te vale, de todos modos no quiero esa cosa que convierte todo en queso, muy bien, aquí hay alguien, un zombi atrás, ok, vamos a ir al show, el foley of isolation, ok, si queremos, oh, tenemos que encontrarse, no, tenemos que, no olvides de apreciar el brazo aquí, oh, eres maldito, lo mandó a hacer algo y se quemó, ¿cómo se llama? Malel Al-Akir, me suena ese nombre, eh, luego, ah, ok, ahora sí se va a ir y tengo que alcanzarlo, uh, no es robar, Haskell, ¿qué tienes que decirme? nada, sí, sí, lo disfruta mucho, disfruta haciendo pasar más momento a las personas, pero no cuenta que hago mucho, mucho daño, orales, esto tiene una pinta del Ebonheart Pact, y no me van a atacar estos, ok, bueno, aquí está Shogorath, vamos a ver qué tienes que decirme, muy bien, el primer acto, ah, recordemos que es una obra, algo así, ok, me estoy adelantando, diciéndole que sí tengo que pelear con todos, pero él quiere que se sienta el jugo, el sabor, muy bien, son gente muertes, gente muerta, gente muerta, ok, están en paz, pero ustedes sólo necesitan un pequeño empujón, ah-ha… que? tengo que matar a los actores, esa es mi misión claro, actores sí Este, vale No, espérate, tengo que Todos estos cuentan como actores Ok ¿Son zombies? No, no son zombies Entonces, ¿qué onda? Oh, la moto, la moto Muy bien Vale, vale, ¿quién sigue? ¿Cómo eres zombie? Digo, muere, no zombie ¿Y vamos a ver un cofre por aquí? Nah Ah Ah, esto es reacostumbrarme a mi DPS Hace rato que no lo agarraba Y tú a dónde vas Tú vienes con nosotros Perfecto El chat de son está activo, vamos a Nadie ha dicho nada en el gremio No, va Ok Jorun de Skalkin Es Es el líder del Levanhard Pact Pero no sabemos si es Ah Ok Ok Sí, tengo que matarlo Pero entonces no es el verdadero ¿O sí? Uy, ya se va a morir Vale, estos son sus generales También Escabechemos nosotros Y Ice of Steel Vale Vengan, Stepan El show debe seguir Ok El show continúa Me va a abandonar Y yo tengo que avanzar ¿Quién es esta? Digo, ella Ha Dijo que me pude ir a casa Solo tengo que encontrar el camino Nunca te harás un salario de leer Todo el día No No Tienes que ganar Un poco de dinero Balast Incluso los magios Pueden tomar sus dedos y tomar sus libros Una vez en una vez No puedes estar alrededor de la gente Están burlándose de ella Patítica Ah, era la misma de aquí No, era una Dark Elf esta Eh, bueno No una Dark Elf Una, este De mi raza No me fijé bien, la verdad Vamos a lutear todo lo que se pueda Está, están contando la historia de Balast Se está metiendo en la cabeza de Balast Porque de otra forma no Conseguiría toda esta información Ok, la aceptan en el gremio de magia Porque tiene talento Claro ¿Y esta casa? En esta casa hay canastas Ah, una Una urna de Aedrica Ok Y The Folie of Isolation Part Eh, part 6 Ok, acto 2, escena 2 Razum dar Ah, estos son de personajes de Altmer y Dominion Razum dar y la reina Aiguren Así que vamos a ver si de verdad salen y dicen eso ¿Qué dicen? Dicen Esos magos podrían ¿Eh? No entiendo Depart our borders with critical information My queen They seek isolation Ok No, no entendí bien Este, qué quiso decir con eso Muy bien Bueno Calumnias Calumnias y mentiras Contra el gremio de magia Esta es la historia de Balaste ¿Por qué no puedo hacer sentido de este texto? Soy un idiota Sufriendo por no agarrarle la onda a ese mensaje Digo, a ese libro Y Aquí está Segundo acto El primero era la facción de Bonhard Pact Así que probablemente siga La otra facción Admerido Minion Vamos a ver si de verdad dicen eso Que estaba escrito en el texto El gremio de magia Es una organización sin ánimos gubernamentales O sea, no se meten en cuestiones de guerra Y aquí los está sometiendo porque quiere que les ayuden en la guerra No estoy seguro de que esto ya pasó realmente Solo es una especie de Como dicen, son actores Y los magos murieron como neutrales Ah, buen catch, Jester Ok Soldados Dile a este mage el regalo de exilio Vale, vale, vale Todo estaba en vivo No solo era espectador Sino también era parte del acto Razumdar, Capitán Odra Ok, así ¿Dónde está Razumdar? Vamos a echarnos a Razumdar Me dio loot Genial Capitán Odred Y la reina Vale, vale Entrale, entrale al combate Vale, DPS Se murió ¿Dónde está? ¿Se fue? Oigo su voz ¿No hay un cofre por allá? No, ¿verdad? Muy bien Uh, más historia Archmage Shalidor Vamos a ver qué dice Vamos a tomar mientras una captura en lo que habla Ah, ya se fue Bueno, no pasa nada Muy bien Sus planes de Shalidor era Eran encontrar un lugar donde pudiera estudiar Bueno, donde su gremio y él pudieran estudiar en paz Claro que Es su culpa Meterse con Shogorath E intentar robarle un pedazo de su Ah No lo hice Hace creado un santuario Un retrito Que va a endurecer por eeons Lo llamaré Ivea Muy bien Shalidor estaba buscando este lugar para poder estudiar en paz con su gremio, el gremio de magia Y por fin creó uno Y aparentemente Shogorath tomó esa realidad que creó Archmage Shalidor Eh Y bueno, todo parece indicar que el Shogorath lo tomó por la fuerza Pero yo recuerdo que había sido al revés Muy bien El nombre de Archmage Shalidor se llamará a través de la historia Ok Acto 3 Muy bien En el acto 3 Donde hay una charla acerca de los convenios Namely Bueno Namely the covenant Adedric Prince Has No No, no entiendo No sé si está escrito así a propósito O es Es Lenguaje demasiado avanzado para mí Pero bueno Cosas locas Es Shogorath Por el amor de Dios Ulfseed Es la esposa de Archmage Shalidor ¿Has estado trabajando este tiempo todo? Shalidor Ivea está perdida Estás obsesionada ¿Puedes incluso oírme? Ay Pobrecito No puedo hacer esto de nuevo Lo van a abandonar 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 Muy bien Eh Le robaron su realidad Su realidad De Oblivion a Archmage Shalidor Y se obsesionó con Con recuperarla Y su esposa lo abandonó Porque no la pelaba Curioso Ahí este libro No puedo ir directo por él Tengo que hablarle Claro El tercer acto Muy bien Me imagino que salgo con el Daggerfall Covenant Este es un... Estás Estás Llevo Tenemos el fundador De la Gremio de Magia Vanus Estás Estás El fundador Del gremio de magia Arcmage Shalidor Uno de los Archmage más famosos O sea de los líderes Este fue el creador Vanus Galerion El creador del gremio de magia Y Balaster La líder actual Infactuando el uso de magia Y aquí te quemamos En la pared Dejame que tu corrupción Se quede de esta tierra Una vez y por todas Ok Ha! Parece que nadie quiere a ti alrededor Ha! Ok Los están quemando Ok Esta es la última escena Salve a tus amigos Y luego Me da mi libro Ok Tercer acto Salvar a los tres Tengo que salvar a los tres ¿Cuál primero? No importa Vamos El más cercano Archmage Shalidor Ah! Son jefes King Kuroh Ah! Me echó un área de fuego No me voy a que se mora Recuerden que yo me puedo curar Conforme Bueno En función del daño que hago Así que Necesito una comida De hecho Comida Para recuperar estamina Y poción Ok Vamos a bloquear eso ¿Aquí no había jefe? Vanus Galerion Ya se fue Vanus Galerion Adiós Ahora vamos por ¿Este está protegido? Bueno No importa A lo que venimos Aquí hay otro jefe Mucho daño Mucho daño Más bien Daño rápido Ajá No es sencillo el daño Que hago Es la velocidad Con la que se ven Los numeritos pasar Y salvamos a Balaste Ah! Ok Va el último El último De los meros meros Vamos a bufiar Soltamos Soltamos los áreas ¡Vámonos! Ahí está ¿Y luego? ¿Sograd? Ah, sí está con mi libro Por favor Denme el libro ¿Y eso fue todo? Lo veo muy contento Ok Ya me van a dar el libro Ok Lo decepcioné Porque no hice lo que quería Y no comí queso Con él Tiene una obsesión Con el queso No recuerdo si en otros juegos Como en Oblivion Digamos que es el juego Que sigue directo No sé si tiene opción Con queso Creo que sí De hecho En la misión En la misión De 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 Shograd Del príncipe De Adelico Shograd En el juego De Oblivion Creo que sí Una de las partes Es que llueve Queso O algo Algo haces con un queso O llueven lobos en fuego No sé Algo así No, no le estoy bromeando Es en serio Los que han jugado Oblivion No me pueden desmentir De la misión De Shograd En Oblivion Pero bueno Ok ¿Cómo me salgo de aquí? El juego te va a llevar Es que se sabe el camino Solo recuerda Little actor Muy bien Shograd me cae bien Es una de las misiones Que más se disfrutan En el En En los juegos De The Elder Scrolls No tiene tanto impacto En este juego Pero Si uno le Pone atención Puede Como exprimir Ese sabor A locura De Que solo este Príncipe de Adelico Nos puede ofrecer Muy bien Pues ya tenemos el libro Creo que ahí acaba Este no está tan loco Como el anterior Pero probablemente El texto sea muy difícil De descifrar Vale Y luego Ah ya regreso solo Vale Está bien Está bien Green Shade Estaba en Green Shade La La ciudad esta A ver Me van a dar Un anillo Que espero Que me Ah bueno No No me va a dar Regeneración De De Estamina Porque es Del gremio De magia Me va a dar Regeneración De magica Vale ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Pero tengo el tercer libro Ah, yo estoy casi Afortunada de preguntar Espero que este trigo No sea tan doloroso Voy a parar Tratando Solo hay un trigo Dejamos a saber Una vez que hemos terminado Delving A través de la maldición de Sheagorath ¿Estuve? ¿Qué ha sucedido? Ahora que estuvo En las visiones Este Ah, no le estoy Diciendo de las visiones Le estoy diciendo Que tuve que salvar A los tres Abalaste a Shalidor Y a A Vanus Galerion Ok Muchas visiones Muchas cosas raras Le debería de contar Que está Que está Causando Locura a ella Porque Si no va a ser Demasiado tarde ¿Y tú quién eres? Mavrik Ah, es la ciudad De Mavrik 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 Para complicar Las cosas Muy bien Pues aquí acabó La misión Ya me avisarán Cuando sean Mis servicios Requeridos de nuevo Así que Mientras Pues vamos a hacer Otras misiones Ah, esta no era la salida ¿Es en serio? Bueno, si hay salida Uh Pues entonces Hasta aquí Vamos a dejar Esta misión Esta misión Bueno, esta pequeña campaña Ayudando al Grammy de Magia Eh, muchas gracias Por ver este video Nos vemos en el siguiente episodio Denle like si les gustó Eh, me ayuda a hacer más videos De este tipo Con este tipo de contenido Suscríbanse Si quieren ver más Tengo guías No solo gameplays Así que Nos estamos viendo Ahora sí En la próxima Tengan muy buen día Y buen juego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!